Yo siempre supe que las TIT me iban a dar grandes satisfacciones. Una de ellas, el ver a mis jóvenes, a mis estudiantes convertidos en empresarios en el departamento del Quindío. Esta institución es altamente bendecida, ya que contamos con el primer Vive Digital Plus, contamos con un laboratorio de robótica y contamos con la primera impresora 3D en el departamento. El Semillero de Programación e Ilustración es un programa del Instituto Tebaida que trabaja con niños de 6 a 15 años. En este proyecto involucramos los estudiantes para que aprendan a desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. Me divierto mucho haciendo aplicaciones y también puedo ayudar a las personas con mis aplicaciones. Con estos niños hemos desarrollado la aplicación para las fiestas de la Tebaida. Adicionalmente, tuvimos la oportunidad este año de elegir a nuestra personera utilizando un app. Tenemos una aplicación también para matemáticas y una aplicación que se elaboró para el paisaje cultural cafetero. Para este año, estamos desarrollando la aplicación para las pruebas a ver. Con esta aplicación de paisaje cultural cafetero, logramos crear conciencia, hemos hecho mucho. Gracias al apoyo que hemos tenido y la experiencia que hemos adquirido por medio del Semillero, hemos podido crear ya empresa y poder comenzar a ejercer esto que es nuestra pasión. Hoy es un sueño casi cumplido. Ver a la institución educativa Instituto Tebaida como la número 1 en el departamento del Quindío. Así como ver a nuestros egresados. Salir de aquí con una visión empresarial es algo que me enorgullece y me llena de mucha satisfacción.